Ay, no puedo entender qué me está pasando, ¿por qué me siento así? No sé qué, qué le pasa a mi corazón, nunca había pensado que va a probármelo Recordar esa sonrisa que solías compartir Recordar ese atardecer que a tu lado vi Recordar esos exámenes pasados junto a ti Recordar cómo solía ser un melancólico Antes intenté abrir como franqueza, siento que lo necesito coraje para poderme expresar Pero camino para cobardarme, siento como lentamente me hundo Y no puedo continuar Ay, no puedo entender qué me está pasando, ¿por qué me siento así? No sé qué, qué le pasa a mi corazón, nunca había pensado que va a probármelo Y tú nunca te das, recaté esto, pero me da igual Yo no me importa, no me miras así, ¿por qué son juntos? No me dejará dormir No sé si yo continuaré siendo igual como hasta ahora Sin interés en nada en particular Apático y sin ilusión Ah, pero tengo que confesar Que desde que te conocí Que desde que te conocí Lea la 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 Sonente desbloqueo que se llaman Nucleadora de melancolía Nucleadora de melancolía